A mano de Álvaro Jiménez, gestor de renta variable en GESConsult. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves hoy a los mercados? Estamos en plena temporada de resultados. Tenemos muchos nombres en España, también en el resto de Europa, por supuesto en Estados Unidos. Ahora te preguntaré en concreto por algunos de esos sectores, pero si tuvieras que hacerme una foto, una radiografía del momento de mercado, ¿cuál sería tu análisis? Bueno, pues la verdad que llegamos a un momento que se juntan, como decías, resultados, reuniones importantes, yo creo, de los bancos centrales. La verdad que hasta estos momentos, pues todo lo que llevamos de año, los grandes protagonistas han sido, por señalar un par de ellos, inflación y su consecuencia sobre el rendimiento de los bonos y la verdad que son dos variables que han estado moviendo a lo largo de todo el año, pues a los activos de renta variable, ¿no? Y en concreto, lo que hemos visto, lo que ha ocurrido hasta estos momentos en el mercado es que una parte del mercado, digamos un segmento de mercado, pues el segmento más cíclico es lo que ha estado liderando, ¿no? Esos rendimientos de los activos de renta variable, también en consecuencia, ¿no?, de ese incremento, de las expectativas de inflación. Y por otro lado, pues hay otra parte del mercado que el año pasado lo hizo muy bien y estos años lo ha estado haciendo muy bien en un entorno de baja inflación o de inflación muy controlada, que es la parte más defensiva. Y, bueno, pues es un segmento de mercado que en lo que llevamos de año, pues la verdad que se ha quedado algo atrás, ¿no? Y como decía, llegamos a un momento de mercado bastante importante porque tenemos que ver que efectivamente esos resultados empresariales confirmen o, digamos, soporten el nivel de los mercados actuales, que es bastante elevado realmente. Luego entraremos más en detalle, pero lo que hemos visto hasta ahora, pues a nosotros desde luego nos gusta, lo que hemos visto por la parte de resultados. Y luego también es importante ver cuál es el mensaje que transmiten los bancos centrales y ver cuál es el impacto o la reacción del mercado, sobre todo por la parte de los bonos, ¿no? Como sabemos, es un input importante. Obviamente tiene el impacto más directo sobre los activos de renta fija, pero obviamente los activos de renta variable pues tienen una relación muy directa, ¿no? Entonces, pues bueno, llegamos a un momento con los mercados, la verdad, en un nivel, pues bueno, muchos en máximos históricos y de momento lo que estamos viendo es que efectivamente, desde luego por el punto de vista fundamental de las empresas, hay soporte, ¿no? Para que eso continúe en los próximos trimestres. Bueno, pues yendo ya un poquito más a meternos en materia, Alejandro, a esos resultados, ¿no? Te quería preguntar un poco por cómo ves al sector bancario que durante el primer trimestre pues ha sido uno de los más destacados. Hoy, por ejemplo, tenemos a un banco en Santander en España o un Deutsche Bank, incluso en Europa. Ya conocíamos, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos días las cuentas de los grandes bancos. ¿Qué opinas de este sector? ¿Os gusta, no os gusta? ¿Entráis? ¿Hasta qué punto? Sí, pues la verdad que nosotros siempre hemos defendido que el sector bancario es un sector que hay que jugarlo de manera táctica, ¿no? Por fundamentales y por las características propias del sector, la verdad que no nos gusta, no es un sector, ni son compañías que nos gusten para invertir con un horizonte de inversión de largo plazo, sinceramente. Pero es cierto que en un entorno como el actual, como decía, en un entorno inflacionario de recuperación macroeconómica, pues la verdad que es uno de los sectores que mejor tienden a hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad que este año hemos actuado en relación a esa realidad de mercado y, bueno, durante el primer trimestre del año, pues sí que hemos sido algo más activo en esa parte más táctica de la cartera, ¿no? Una parte, por así decirlo, que utilizamos para adaptarnos al entorno de mercado y, efectivamente, o es un sector muy interesante en un contexto como el actual, ¿no? Como decía, de alza en las expectativas de inflación y de recuperación macroeconómica. Obviamente, si nos metemos ya en lo que son los fundamentales, en la calidad propia de los negocios, pues la verdad que es un sector que no encaja con nuestra filosofía de inversión, ¿no? Realmente. Que en ese sentido, pues tenemos un foco muy importante, ¿no? Sobre la calidad de los negocios y no consideramos al sector bancario un sector interesante. Pero, como decía, desde un punto de vista táctico, pues sí que durante el primer trimestre del año veíamos muchas variables a favor de este sector y, en concreto, dentro de lo que es el sector, ya por hablar un poco más a nivel geográfico, yo creo que el sector en España sí que sigue ofreciendo un atractivo quizás mayor a lo que puede ser el sector bancario en Europa o el sector bancario en Estados Unidos, que es la valoración. Sí que vemos unos bancos españoles que se han quedado o se habían quedado muy denostados, ¿no? Habían sido muy castigados. También tendrá mucho que ver con la propia calidad, ¿no? De los activos en sí. Pero, desde luego, estamos empezando a ver oportunidades en ese sentido y, como digo, ¿no? Nos movimos y tomamos algunas posiciones durante el primer trimestre. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de la tecnología, que es un sector que también estamos vigilando esta semana? Bueno, mirando sobre todo a Estados Unidos durante la presentación de las cuentas de estos días. Pero, bueno, en general, ¿qué os parece el sector de tecnología? ¿Sigue teniendo recorridos? ¿Seguís viendo oportunidades? Pues la verdad es que sí. Todo lo contrario a lo que comentaba antes, ¿no? Respecto al sector bancario. Vamos a ver, nosotros, digamos que tenemos una filosofía de inversión muy clara. Como decía antes, un foco muy fuerte en lo que es la propia calidad del negocio. Y lo cierto es que en estos momentos, en la actualidad, muchos de estos negocios lo encontramos en el sector tecnológico, ¿no? La verdad que uno de los puntos que perseguimos siempre son unas oportunidades de crecimiento muy atractivas. y lo cierto es que las mayores oportunidades de crecimiento o las tendencias más fuertes pues se encuentran en la tecnología en todo su espectro, ¿no? Bueno, la verdad que la tecnología son los que creen que ya hay que empezar a desglosarla porque hay muchos subsectores o subsegmentos dentro de la tecnología, cada uno con sus drivers, cada uno se comporta de una manera diferente, pero en general yo creo que es un sector muy interesante, ¿no? La verdad es que antes de la pandemia la tecnología era ya una realidad. Eso lo sabemos todos y ha sido la gran protagonista durante la última década. Y yo creo que de alguna forma la crisis del coronavirus ha permitido reforzar aún más determinadas tendencias y convertir lo que era una realidad en una necesidad, ¿no? En ese sentido, hoy... Bueno, ayer publicó a cierre tanto Alphabet como Microsoft que vienen a confirmarnos, ¿no? La verdad, en nuestra tesis de inversión somos accionistas tanto de una como de otra y los resultados, pues luego, si queréis, los comentamos un poco más en profundidad, pero desde luego, así a grandes rasgos, pues han sido unos resultados que vienen, como decía, a confirmar, ¿no? la visión que teníamos. Y me quedo por responder un poco a la pregunta con el comentario del CEO de Microsoft que en la nota de prensa decía algo así como que la pandemia... O sea, la buena evolución que ha tenido el negocio no ha sido únicamente por la pandemia. Digamos que no es algo puntual, sino que es algo más estructural, ¿no? Y la verdad que es lo que nosotros pensamos, que el COVID es verdad que ha reforzado muchas tendencias, pero es importante este punto. No se trata de un tema puntual, creemos que es un tema estructural. La economía, pues al final, hemos visto la necesidad que tiene de digitalizarse y en ese sentido creemos que hay muchas tendencias que se han comportado bien en la última década y que sin duda van a seguir comportándose bien durante la próxima década, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, efectivamente vemos la tecnología con muy buenos ojos, es uno de los sectores que más pesan en nuestras carteras de perfil más global y la verdad que, como decía, los resultados que estamos viendo hasta ahora confirman esa opinión y esa visión que tenemos sobre el sector. Vamos a seguir conociendo resultados a lo largo de esta semana y también en los próximos días. Todavía queda mucho por conocer dentro del mercado español. Quería preguntarte cómo ves a la bolsa española en este contexto, ¿no? Una bolsa española que ha estado un poquito rezagada en los últimos días la habíamos visto incluso a veces a la contra de lo que estaba sucediendo en el mercado europeo, pero en general, ¿cómo veis el mercado español y qué oportunidades veis en él? Sí, pues la verdad que en un contexto vuelvo un poco al principio, ¿no? En un contexto de inflación, de recuperación económica, la verdad que la bolsa española por su perfil más cíclico pues ofrece, yo creo que, oportunidades bastante interesantes, ¿no? En ese sentido, pues el sector bancario puede ser uno de ellos. Como decía, creemos que es un sector más para estar a nivel táctico y desde luego ahora se dan muchos de los requisitos, ¿no? Para que un sector como el bancario funcione y en ese sentido, pues creemos que sí que puede haber oportunidades o pueden continuar habiendo oportunidades en la bolsa española en sectores como el financiero. Luego, es cierto que ya metiéndonos más en sectores de perfil industrial, materiales, petróleo, etcétera, pues bueno, es verdad que sigue habiendo oportunidades, pero igual algunos sectores, algunos negocios, consideramos que están empezando a poner en precio unas expectativas excesivamente optimistas, ¿no? Desde luego, necesitamos ver que efectivamente se cumplen esas expectativas y desde luego hay que ir con cautela en determinados negocios de perfil cíclico, ¿no? Pero en términos generales, la verdad que en un año como el actual de recuperación económica donde las expectativas de inflación suben con fuerza y por su propia composición, ¿no? En la bolsa española con ese peso tan elevado que tiene en el sector financiero, financiero, desde luego creemos que hay oportunidades y que lo puede hacer muy bien en el contexto actual. Una última cuestión, ¿qué más sectores que nos hayamos podido dejar te parecen relevantes en este contexto? Y ya también un poco de cara a, bueno, pues cómo afrontar el mes de mayo, no sé si eres de los de Shelly May and Go Away o cuál es tu estrategia de cara al quinto mes del año, ¿qué más estrategia o qué más sectores nos puedes recomendar? Sí, pues vamos a ver respecto a los sectores. Como decía al principio, nosotros tenemos un peso muy importante en el sector tecnológico y creo que es importante desglosar cada uno de los segmentos que nos podemos encontrar. En ese sentido, tenemos exposición a comercio electrónico, creemos que es una tendencia que se ha reforzado durante la crisis del COVID, ha explosionado, durante la crisis del COVID, pero es que creemos que es, como decía antes, una tendencia que va a continuar. Y en ese sentido, pues ahí encontramos oportunidades o seguimos encontrando oportunidades o atractivo en compañías como Amazon, también compañías como Alibaba, también en compañías como Seed Limited, que es otra de las compañías que tenemos en cartera, y que creemos que puede hacer muy bien en un contexto como el actual. Podemos seguir dentro del sector tecnológico sectores como, o segmentos, como la publicidad digital, software, etcétera. Todos ellos los vemos con muy buenos ojos. El sector de las renovables, yo creo que también es interesante. Estamos escuchando las propuestas de Biden en Estados Unidos y en ese sentido creemos que vienen unos años o incluso puede venir una próxima década donde este sector sea muy relevante. Desde luego, creemos que es necesario y esa oleada de inversiones creo que va a dar muchas oportunidades. Nosotros, en ese sentido, ¿qué tenemos? Pues compañías como la filial de Renovables de la portuguesa de Renovables, pues creemos o también la vemos como una oportunidad interesante. Luego, por cambiar un poco a sectores más de perfil cíclico, pues en ese sentido el sector del papel vemos oportunidades en compañías sobre todo como Navigator o en la parte de automóviles que en concreto en España seguimos muy optimistas con compañías como Gestam y sobre todo como Confía. dentro del sector petróleo pues seguimos viendo que puede seguir teniendo cierto potencial. En ese caso pues compañías como Repsol o la portuguesa Gal pues lo pueden seguir haciendo muy bien durante unos trimestres. Y bueno, pues en general estas son algunas de los sectores y de los negocios que estamos valorando. Muchos de ellos que, como decía, constituyen nuestras principales convicciones y creemos que va a seguir siendo así durante los próximos trimestres y me atrevería a decir que incluso en los próximos años. Y con esto enlazo ya con la última pregunta. Realmente no soy partidario del vender, del selling mail en Huawei, vender ahora y volver y volver. Luego soy más partidario de invertir a largo plazo, de permanecer siempre invertido y nosotros en ese sentido la verdad que somos de los que defendemos o entendemos la inversión como algo a largo plazo y a tratar de hacer los mínimos movimientos posibles. La verdad que en un año como el actual disponer de una cartera como la que tenemos en estos momentos de unos negocios de muy buena calidad, a pesar de la fuerte rotación que se ha producido en mercado pues yo creo que resume muy bien lo que queremos decir con eso. Al final invertimos en negocios de muy buena calidad, negocios muy buenos que en cualquier entorno de mercado lo hacen bien y este año siendo un año bastante movidito, diría yo, bastante complicado para la gestión activa de nuevo, pues están demostrando nuestras carteras y estos negocios en concreto que lo pueden hacer bien en cualquier entorno. Así que en ese sentido la verdad que muy cómodos optimistas como decía con el entorno actual y con el corte y medio de plazo y desde luego pocos movimientos en cartera porque con lo que tenemos estamos muy convencidos de que lo seguirán haciendo bien estos negocios. Pues Alejandro Jiménez, gestor de renta variable de GESConsul, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos todas estas recomendaciones. Buenas tardes. A vosotros, un placer, hasta luego. Bueno y mientras hablamos con Alejandro, ya se están produciendo las últimas operaciones